Nosotros hemos emitido un comunicado a primeras horas de la mañana explicando la postura de la Argentina a través de la Cancillería, donde dejamos claro que vemos obviamente con preocupación la crisis política que está viviendo Brasil, siendo nuestro principal socio y aliado estratégico y vecino, país hermano, pero que entendemos que se está dando este proceso dentro del marco institucional de las leyes brasileñas, así lo está planteando el Congreso y la Corte Suprema, y somos muy respetuosos de ese proceso institucional, independientemente de las opiniones que cada uno pueda tener sobre cómo se ha dado ese proceso, como observadores o incluso desde opiniones políticas, consideramos que hoy el rol de la Argentina es el de la prudencia y es el de acompañar ese proceso institucional del Brasil.